Tras la confirmación del Gobierno Nacional de la llegada del primer lote de vacunas contra COVID-19 al país, se confirmó cuántas de estas dosis llegarán al Departamento del Cesar. De acuerdo con la Secretaría de Salud Departamental, son 1.050 vacunas que serán distribuidas y aplicadas bajo los criterios del Ministerio de Salud. Conforme a estos lineamientos, la primera institución será el Hospital Rosario Pumarejo de López, dado que se debe hacer en las instituciones de mediana y alta complejidad con comunidad de cuidados intensivos, donde actualmente se atiende el mayor número de casos de gravedad por COVID-19. Está claro que estas primeras dosis serán para el sector salud. El total de vacunas que se pretende aplicar en el Departamento del Cesar es de 787.525 dosis que serán implementadas en cinco etapas.